La Garto, estamos en barrio Cáceres. El día sábado a las 10 y media de la mañana ocurrió un hecho que por ahora no tiene muchas explicaciones. Porque dos mujeres vinieron a pedirle agua a Guillermo, a Chicho, que era un vecino lamentablemente de este barrio y fue asesinado en su propio domicilio. Cuando estas dos mujeres ingresaron pidiéndole agua, en realidad, luego de asesinarlo, se robaron una garrafa que tenía aquí dentro de su cocina. Estoy junto al hijo para preguntarle sobre este episodio. ¿Qué pasó? Porque vos minutos antes estuviste con tu papá. Sí, buenos días. Sí, yo vivo en Vía Sala, pero ese día le dolió la muela, vine a traerle una pastilla, eran como las 10 de la mañana. Y en ese momento que me voy, el rato que me voy, llego a mi casa y me avisan que le habían pegado a mi viejo. Eran dos mujeres, entre 20 y 25 años. Le agarró, le pegaron tres puñaladas, lo mataron prácticamente con esas tres en un segundo. Porque llego al hospital, después ya iba grave, se le había bajado la atención mala. Así que no sé qué decirte ahora, no sé si le han agarrado, no sé nada, ¿viste? ¿Esto qué ocurrió el sábado? El sábado él estaba yendo a la vereda ahí y aparecieron dos chicas. Dos chicas que no sé de dónde aparecieron, pero aparecieron. Y un minuto antes había estado con él. ¿Le pidieron agua en principio? Le pidieron agua y no sé si estaba la puerta abierta, le hicieron pasa o le hizo pasa para... Para cosas, no sé bien. ¿Para darles agua? Para darle agua y pasó por acá y le... ¿Vos crees que hubo un forcejeo dentro de la vivienda? Y yo pienso que sí, hubo un forcejeo porque para que... Mi viejo no se va a dejar llevar la garrafa así nada más con ninguno. Yo creo que sí, porque... para que le peguen así y... Además estaba golpeado, aparte de las heridas de arma blanca. No, el médico me dijo que fueron las tres puñaladas que fueron... Fueron mortales esas que le pegaron en el pecho y le pegaron en el pulmón. ¿Crees que se aprovecharon de tu papá, primero porque estaba solo, segundo porque era un hombre adulto mayor? Creo que era porque era un hombre mayor y pedía agua para poder pasar o... Creo que sí, fue así. ¿Qué secuestraron acá a la policía? La policía secuestró cuchillo, mochila, una pipa de la droga, ese perfume de droga... No sé. Claro, digamos que se olvidaron prácticamente todo. Tal vez lo que menos valor tenía era la garrafa. Claro, habiendo televisor, todo, se llevan una garrafa para seguir drogándose, digamos. Porque... Calcula vos, porque no llevan un televisor que sale más que una garrafa. ¿Qué va? ¿Aquí los vecinos vieron algo? Los vecinos ven, pero qué caras... Los vecinos tienen miedo también. Los vecinos tienen miedo. Acá no podés salir ni a la puerta. Te agradezco el testimonio. No, gracias. Bueno, eso es lo que relatan los vecinos, Lagarto. No pueden salir ni a la vereda, porque son víctimas de cualquier tipo de hecho de inseguridad. El robo de una escalera a un vecino de al lado, el manoteo de una cartera, o le roban el celular. Cualquier cosa que hagan los vecinos aquí, están siempre expuestos a la inseguridad de la zona, Lagarto. Bueno, qué pena, ¿no? Gracias, gracias, Andy. Gracias. Muy amable. Tremendo. Exactamente las 11 con 35 minutos en la República Argentina.